Siete meses y vamos ya con el canalito, ya no habíamos salido fuera, que ya iba siendo hora, por favor. Y hemos elegido el Algarve en Portugal porque es bueno, bonito y barato. Bueno, y que está muy cerca. Por favor Vasco, ese pensamiento es más de pollo que tuyo. ¿Empezamos? Empezamos. A estas alturas, Sandra, yo creo que ya todo el mundo sabe de sobra dónde está el Algarve, pero por si acaso vamos a puntualizar que es la parte más meridional de Portugal. No había una forma más complicada de decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué sur? ¿Por qué sur? ¿Por qué sur? Hombre, claro. Bueno, la parte más abajito de Portugal, ¿mejor así? Mucho mejor. Mucho mejor. Este viaje lo vamos a dividir en cuatro capítulos y en este primero nos vamos a centrar en la zona de Tavira. Vamos, que nada más viniendo de vuelta, cruzamos la frontera y ahí mismito está Tavira, está al ladito. Sí, que además es el típico pueblo turístico, pero muy mono además y tiene una especie de cosa rara porque no tiene playa, pero a la vez sí que tiene. Es un poco complicado explicar. Esto que parece una contradicción es una cosa súper guay. Porque esto te da pie para la vuelta de las vacaciones, porque está Tavira y justo en frente está la isla de Tavira, que es a donde vamos a la playa. Y esto te da pie a decir que has estado en una playa de una isla paradisiaca o desierta o ya te lo inventas y te vienes arriba con tus vacaciones. Está siendo demasiado rica, como que desierta. Bueno, no lo deseas. Es verdad que el hecho de que no esté metida en el pueblo hace que sea mucho más natural, que mole un montón. Y sobre todo, nuestra favorita de todas las playas que tiene esa isla es la playa do Barril, porque tiene algo por la que se la reconoce súper fácil. El cementerio de Ancla es una de las imágenes más características de la playa do Barril y son anclas que antiguamente utilizaban los pescadores porque estas zonas de atunes y ahora se han quedado en la playa pues como una obra de arte. Si alguien empieza a ir a la playa en Tavira en coche, que se vaya olvidando porque no se es la isla y mira, para que lo entendamos vamos a hacer un dibujo aquí, más o menos, ¿vale? Entendamos que esto, por ejemplo, es el continente, por centrarnos, ¿vale? Donde está Tavira, Santa Lucía y algunos pueblos y barrios más. Pero, ¿qué pasa? Que hay una ría que es esta de aquí, que es la ría de Formosa. Y luego está la isla que viene por aquí, que es donde están las playas. Y esto ya sería el mar. Entonces, para llegar, se puede coger un barco en Tavira que va por la ría y te lleva a la primera playa, que sería la playa Isla Tavira. Incluso te puedes acercar luego andando a la siguiente, que es la playa de Terra Estreta. O hay un camino que puedes coger por aquí, que te lleva a esta playa en la que estamos, que es la Praia do Barril. Ese camino se puede hacer de dos maneras. Una en un tren muy mono que han puesto con sus vías y todo, que está estupendo. Y la otra, evidentemente, mucho más gratis, es caminando un poquito, que es la que nosotros hemos elegido. Y una vez aquí, por cierto, está la playa en la que estamos, como decíamos, es la Praia do Barril. Pero si miramos allá al fondo, allá a lo lejos, la playa continúa y se convierte en la Praia do Mennu, que viene a ser como la playa del hombre desnudo. Traducción, que es una playa nudista. Nosotros nos quedamos aquí de momento porque tengo el agua ahí y tengo unas ganas locas de tirarme y pegarme un baño urgentemente. Yo es que cada vez que veo esta imagen me quedo alucinada, porque el agua estaba congelada. Pues ahora, el agua estaba congelada, estaba buenísima. No, 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 yo creo que los vasitos tenéis debajo de la piel como un neopreno que os hace no sentir las cosas, porque eso no es normal. Claro. Sí, lo habitual. ¿Y tú cómo sabes que el agua estaba congelada? Porque me bañé un poco, ¿listo? Un poco. ¿Pero un poco? Sí. Y Sandra, metiste un pie. Un pie... Bueno, en realidad no. En realidad metíos los dos. Y ya está. Eso es todo lo que se baña. Es que no me hace falta más, porque esto es como si te pincharan un alfiler debajo de las uñas. Exacto. Es un sitio que no os podéis perder, porque es alucinante. Sí, es un restaurante estupendo, que luego en la descripción os vamos a dejar los datos de dónde está exactamente para que vayáis, porque ahí la clave está en pedir un misto de peixe. Celeste, estos son los pescados que tenéis para comer hoy. ¿Qué tienes por aquí? ¿Cuáles son? ¿Sí? ¿Dorada? Sí. ¿Cada día tenéis pescado diferente? Sí, todo lleno. Todo lleno. Más de 300 kilos. 400. ¿Y puedes comer todos los peixes que quieras? Sí. 9 euros. 9 euros. Peixe y patata. ¿Cuántos años llevas tú aquí? 30 años, más o menos. ¿Y muchos españoles? Muchos españoles. Come mucho. Come mucho. Y barato. Y barato y fresco. Hablamos de los peixes, pero esto es la cuna de Benfica. Aquí donde atendéis es el estadio. Es la réplica del estadio del grupo. Si tienes que elegir y solamente puedes quedarte con uno, con Eusebio o con Cristiano. Solo uno, ¿eh? Solo uno. Eusebio. Por favor. Es que tiene una pinta y es que huele, yo no sé cómo sabe, pero huele súper bien. Y levantas la cabeza del plato casi. Bueno, nos acaban de tener otra dorada y otra lubina. Yo la habré empezado a tener poco sitio, tanto en el plato como en el estómago, la verdad. Es que tú pareces que eres humano de verdad con el pescado, que no es normal, ¿eh? Que da hasta miedo. Dos doradas, dos lubinas, cuatro sardinas, un choco. Otra dorada creo que ha salido después. Ahora nos llega esto. Esto. Chan, 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 chan. Puede ser morirnos. Es lo que vamos a hacer. Vamos a morirnos. Aquí hay una palabra clave que hay que aprender cuando vayamos al Vela 2 porque es... Ojo, ¿eh? A ver de camarero, en vez de camarero. Si te traigo el pescado. Pescado, 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 pescado. Me come, me come, me come. Yo lo traigo con cariño y te lo traigo así, ¿eh? Y entonces tú dices, basta, con una sonrisa. Y me das un guantazo también. No, tampoco hay que tomar al camarero con cariño y sonriendo, basta. Y entonces con esa... Pues cada vez es mejor, ¿eh? Hombre, pues tengo un acento muy de Tavira, que todo el mundo lo sabe. Claramente de Tavira. El caso es que un consejito os voy a dar. Una semanita antes de que vayáis al Vela 2 tenéis que dejar de comer, pero inmediatamente. O sea, lechuguita, todo lo más. Sí, a lo más una lechuguita. Y no probar pescado por vuestra madre porque vaya a acabar hasta aquí de pescado buenísimo, pero hasta aquí. Oye, y otro consejo que también voy a dar. Yo sé que cuesta, porque a mí me cuesta porque llegas allí y está todo tan bueno que no puedes parar. Pero hay que parar un ratito antes de que no podáis más. Porque hay que hacer un hueco para el postre. Porque tienen unas tartas... bestiales. Yo ya tengo ganas de volver, es que lo necesito ya, ¿eh? Buenísimo todo. Si a mí todavía no me ha hecho la digestión, por favor. ¡Que exagerado, por favor! ¡Que exagerado de qué! En fin, que ya sabéis que si os gusta este vídeo, esta fantástica excursión, que solamente es el primer capítulo de los cuadros que hemos dado en el Algarve, al dedito para arriba y cualquier cosita nos la dejáis, una consulta que tengáis, lo que queráis, en los comentarios, ¿eh? Y yo creo que esta gente se va a tener que suscribir, Vasco, nada más que por saber lo que vamos a hacer en el Algarve. Porque si no, ¿cómo os vais a enterar? Si no os suscribís, si no le dais pom, ¿cómo os vais a enterar del próximo vídeo de Portugal, eh? Decidme cómo. Bueno, pues habrá que estar pendientes si os habéis suscribíos. Pero si no os tengo que decir nada, pues si no, a lo mejor os cuento algún portugués. Y entonces volvemos el jueves que viene, ¿eh? Que el jueves a las nueve. Hasta pues a las nueve, amor. Y que viva lo gratis. Boa tarde, boa tarde, boa tardi, boa tardas, boas tardas. Obrigada, por favor, disculpa, burliña. ¿Obrigada, por favor, disculpa? ¿Cómo se llama? Bifana. Eso no es una frase, son palabras solitas. Bueno, pero yo haré una composición. ¿Cómo te queda? Obrigada.